Anteriormente en Dragon Ball Toys, Cell le mostró la transformación del Super Saiyajin Dios a Vegito, pero Vegito confiado también le mostró la transformación de Super Saiyajin Dios a Cell, ya que Vegito también tuvo el Super Saiyajin Dios por el entrenamiento que tuvieron Goku y Vegeta, ya que ellos también tienen ki divino, Vegito le dio una paliza a Cell, pero lamentablemente justo en el golpe final Vegito se separó, luego Cell les pega una patada a Goku y a Vegeta que los bota al suelo, pero sucede un milagro, Goku y Vegeta de la segunda dimensión y Freezer del futuro fueron a proteger y a defender a Goku y a Vegeta, bueno esperemos que muy pronto Goku y Vegeta recuperen sus energías y puedan derrotar a Cell. Y presentamos, los guerreros Z contra el monstruo Cell. Vaya, estoy sorprendido por el poder que tiene Goku y Vegeta de la segunda dimensión, y también estoy sorprendido por el poder que tiene Freezer del futuro, se nota que Trunks y Freezer del futuro tuvieron un duro entrenamiento. Vamos chicos, ustedes pueden derrotar a Cell, yo esperaré a recuperar mis energías, no tardaré, prometo que iré allá a ayudarlos, confíen en mí, vamos, yo confío en ustedes, ustedes pueden derrotar a Cell, sé que pueden darle una paliza, vamos, ustedes pueden. Te voy a dar una paliza, Cell, prepárate para enfrentarte al gran Golden Freezer. Te voy a dar una paliza sin igual. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!